La que va, si porque va aquí feliz, la que va Bueno, por acá un flor, por tiempo tú no hay amor Pequece y va, yo de ahí a su otro guy Yo de con su deseo, no, no era de una estrella acá Mami, que tú vay, me te acordaba de mis jeans montay Mami, que tú vay, me te acordaba de mis jeans montay Mami, que tú vay, ahora botella mi mitad viejo smile Historia de mi vida, ahí en mi te pega y botanica Mami, que tú vay, me te acordaba de mis jeans bonita No te morderás y siempre y nunca más Ya va a dar el día Vamos a pasar para el toro La que va Si porque va a que feliz La que va No por acá un flor Por tengo tú ni amor Pecres y va Y yo de ahí a su otro guy Y yo de con su deseo No hará de una estrella Mami que tú vay Me te acordaba de en bochín Spontáy Amami que bota baila Y le miki Y le miki Y le miki Me te acordaba de en bochín No te miki Arvani Music